En otras noticias, el nuevo arzobispo de Cali, Luis Fernando Rodríguez, celebró la decisión del ELN de suspender el paro armado en el Chocón y en el Valle del Cauca. Monseñor Luis Fernando Rodríguez mostró su alegría ante el anuncio del cese de hostilidades por parte de la guerrilla. Aseguró que esto es un paso para continuar con los diálogos de paz con el gobierno nacional. El pueblo en general está cansado de estas acciones hostiles. Se sienten también víctimas de decisiones que otros han tomado. Yo los invito a que esta decisión de suspender las acciones hostiles, que este paro armado se suspenda, pues continúe en el tiempo y podamos así ir siendo artesanos de paz. El paro armado se sostuvo con intensidad durante cinco días. Desde la personería de Buenaventura celebraron igualmente la decisión, luego de que comunidades rurales de la ciudad puerto, especialmente el Bajo Calima, se vieran desplazadas por el conflicto. Al menos en esta época de diciembre puedan permitir que estas familias que se encuentran en unas condiciones indignas en el distrito de Buenaventura puedan tener ese retorno voluntario, entendiendo que ellos tienen la voluntariedad para que puedan pasar un diciembre dentro de sus comunidades y dentro de sus asentamientos poblados. Igualmente, el ELN anunció un cese al fuego que regirá entre el 24 de diciembre hasta el próximo 2 de enero de 2023.